¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar, guayó, guayó? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Guayó, guayó, guayó ¿Quién te hará el amor? Con luna y playa ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Solo yo Mi religión Guayó, guayó Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Guayó, guayó, guayó Quién te irá besando hasta los pies Quién subiendo hasta la cabeza Quién te irá besando hasta los pies Quién subiendo hasta la cabeza Quién te va a besar Quién te va a besar Quién te va a besar Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Guayó, guayó, guayó Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar de los pies a la cabeza Guayó, guayó, guayó Guayó, guayó mío